¡Buenos chavales! Aquí MrCraft en Minecraft y bueno aquí estamos con Josemak Hola a todos En una partida de paintball en el servidor de Hypixel Ostras, pero espérate que la vista esta estaba muy mal A ver voy a ponerle las animaciones que las he quitado Vale, pim pam, pim pum pam ¿Esto cuando acaba? No, cuando se acaban las muertes que hay aquí al lado de la pantalla ¿Cómo al lado de la pantalla? Mira al lado de la pantalla que te pone 90, 80 Ah, las muertes que tengamos Si Y lo que pasa es que pueden matarte y matar al mismo tiempo O sea, yo mato a uno y al mismo tiempo me mato El mismo Toma, he matado a dos chaval Oiga, me ha matado Y te dan vida conforme van matando a gente Te dan coins y con las coins puedes darle clic derecho y comprar cosas Como bonus y todo eso Si, tengo dos coins creo Si, tengo dos coins creo Si, tengo dos coins creo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no lo sé, no tengo ni idea Aquí el único que me dio pollo es tú eh Ahí va Los he soltado sin querer Toma, pero si he dado yo Me he quedado sin bolas Eh, arriba hay uno ¡Ay! Toma, le he dado Le di, le di, le di Y un pollo me ha salvado Ahí va Vamos, vamos Pero, pero qué ¿Qué es eso? No lo sé Misil de pollos ¿Misil de pollos? Sí Ahí va otra vez Dios Dios, hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado No, no hemos perdido Mira, winner Winner Purple La gente hay que darle lo que quiere oír Oye, cuando tú llegues a los 100.000 suscriptores, pues se dirá, mira, yo tengo una foto Me trolleo Pero tengo una foto ¡Oh! Sí, aquí no veo a nadie Me he perdido Es que el mapa es grande Me he perdido Y encima Contra el... Ah, vale, ya he visto los verdes Ostras, me han dado Ostras, me han dado Me han dado Estoy detrás de los verdes encima Oh, Dios Vale Voy detrás de ti Vamos, vente por aquí Sí, por ahí me he ido yo Justo por ahí Aparece detrás de ellos Creo Vamos, les hinchamos Sí, hasta que si quieren No me olviden En verdad están aquí Más no Pero les ha hecho el tío una foto Más tío, ¿no? Jajaja ¿Cómo mimas a tus fans? ¡Dios! Otros nos hubieran dejado hacer la foto, ¿eh? ¿Pero ese era de nuestro equipo o era de otro? A ver si iba a ser de otro equipo Lo mismo es de nuestro equipo Por eso es que no lo veo por ahí Voy a partirle ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahí va, me ha dado! Tío Yo aquí no veo a nadie Pues vete al medio ¿Medio? No voy a ver Ah, mira, ya he visto a uno Haciendo el gango A mí Llego, ¿no? Llego ¡Dios! K-West 98 Con una kill coin Que se puede coger A ver Pues nada Vienes pegando aquí Ha tirado Lo menos Las 32 bolas de nieve No mal Lo he tirado yo una Y lo he cascado Y lo tenía delante Literalmente ¡Ahí va! Me ha inflado Me ha inflado Que nos ganan No, no vamos mal No Dios El que primero llega a cero Pierde, ¿no? No, el que primero llega a cero Es el que gana Ah, el que primero llega a cero Gana Sí, creo Sí, creo Bueno, ¿cómo ha pasado? TNT a cada uno Vale, yo le he esquivado Pues ha muerto un montón, sí ¡Ahí, burro! ¿Le he dado, tío? Sí, sí, sí Le he dado, le he dado Pero me ha dado otra Nos hemos muerto todos los dos Vamos O que te mate él Y al mismo tiempo Lo mates tú Porque como las bolas de nieve Son así de... ¡Dios! Me ha dado ¿Dónde están los verdes? ¡Abajo, abajo! ¡Ahí abajo uno! Le he visto uno ¿Qué me cae? ¿Qué me cae? ¿Qué me cae? ¿Qué me cae? Vale, creo que estoy abajo Sí Toma Pues listo Aquí no hay nada ¡Y ahí va! Casi el lago de 13-14 Las ruinas de Machu Picchu ¿En serio? ¡Ah! Las ruinas de Machu Picchu Pero que no encuentra nadie Aquí encontramos uno de mis equipos De la vana ¡Oh, oh! Vale, vale Le estamos inflando ¡Ah! ¡Que me cae! ¡Oh! Me he caído Pero sigue vivo Sí ¿Te has caído de un puente ese? Sí ¡Ah! La me he matado Ahí va, y solo he matado a tres, ¿todo cuántos? No sé, ¿cómo se ve eso? Ah, en kills, tres. Yo pensé que estoy aquí perdido. Ahora estoy en unas escaleras. Yo lo único que veo son bolas de nieve volar. ¡A por ellos! Dios, Dios, Dios. ¡Viva, viva! Tengo aquí volar de nieve para volver. ¿Pero qué? Bien, le he dado. ¡Oiga, pero! Anda, si es que estoy donde salen los verdes. Claro, con razón. Vale, tengo una idea. Voy a llevarla a cabo. ¿Me quedo sin bolas? ¿Me quedé sin bolas? ¡Hemos ganado! No. No hemos ganado, no. Otra vez hemos perdido, no. Es el último que llegue a cero, porque mira, ahora naranja a cero y verde once. El primero que llegue a cero pierde. ¿Cuántas muertes has hecho tú? Cinco. Seis. Bueno, pues chavales, espero que les haya gustado. Les like favoritos y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!